Música Música Vente mi amadito yo te llevaré para el festival en Guarare Ay vente mi amadito yo te llevaré decimos quinto en Guarare Música 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 Tengo a la ley Tengo a la ley Tengo a la ley Tengo a la ley Ay, 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 mi vida Ay, ay, ay En mi vida yo nunca he sido feliz Mis estrellas iluminan al revés Pues yo pienso que si volviera a dancer Quedarás a griles y a ir a sufrir Que vida es la mía En mi vida yo nunca he sido feliz Mis estrellas iluminan al revés Pues yo pienso que si volviera a nacer Quedarás a griles y a ir a sufrir Música Me encuentro tan solitario Voy vendendo a parar el mundo Ay, qué dolor tan profundo Beberé triste y al albalario Música Ay, qué tal mi bien guía No llamo el pensamiento Ay, cuesta tu sufrimiento Ay, qué tal mi bien guía Ay, qué tal mi bien guía No llamo el pensamiento Ay, cuesta tu sufrimiento Ay, qué tal mi bien guía Ay, qué tal mi bien guía Música ¿Hasta cuándo? ¿Molitario? ¡Romeo! Música 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 Música